Gracias al trabajo conjunto del gobierno de Coahuila, el municipio y el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación ante autoridades del condado de Maverick, en Texas, mil menores de 12 a 17 años de edad, hijos de trabajadores de empresas de nacionalidad mexicana, cruzaron la frontera y recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Así lo informó el gobernador, Miguel Ángel de Kelme Solís. Agregó que se seguirán gestionando más dosis para menores de 12 a 17 años, pero que se está al pendiente de con cuántas vacunas apoyar el gobierno de Texas, ya que ellos avisan pocos días antes, por lo que no se puede hacer una programación con más tiempo. Las dosis facilitadas son Pfizer, que están aprobadas por las instancias gubernamentales de Estados Unidos y Europa. De igual forma, están autorizadas por la COFEPRIS en México. Por su parte, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, al supervisar el programa binacional en las instalaciones del Puente Internacional 2, mencionó que este es un día histórico por la unión de esfuerzos entre autoridades de México y Estados Unidos. El secretario de Salud de Coahuila reconoció la logística desarrollada en la que los menores acompañados de padre o tutor fueron trasladados en camiones a la garita norteamericana, donde se contó con el apoyo de autoridades de aduana y protección fronteriza de Eagle Pass, Texas. Cabe mencionar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que los grupos de niñas y niños que se encuentran en riesgo de presentar un caudal grave de coronavirus, es decir, con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, inmunosupresión, VIH, entre otros, se les aplicará la vacuna Pfizer, aunque aún no tienen una fecha definida. Gracias. 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 Gracias.